En fondo al corazón tenía una herida, sufría, sufría. Le dije, no es nada, más mentía, lloraba, lloraba. Por ti se ha hecho tarde, es ya noche, no me detengas, déjame ir. Me dijo no mirarme en los ojos y me dejó cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Va hasta encontrar el prado más verde que hay. Recoge la estrella sobre sí y se detendrá, quizás. Recoge la estrella sobre sí y se detendrá. La he visto tras un año, la otra noche reía, reía. Besándome ya quiso que mi orgullo se fuera. Gracias. 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 Gracias.